Quesopapanama.net Número 1 En YouTube Cambio Track La Unidad Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia La Mata Eso no es tan fácil No es tan chicha Mucho menos cuando la pollita es una ficha Una pieza Esa que no es normal ver Pero mami ya tu deberías saber Que la que me prueba No me olvida No Y créelo mami que tu no va a olvidarme después No vas a pararte ya mami Porque el que me prueba No me olvida No No Y créelo papi que tu no va a olvidarme después No vas a pararte No Y créelo En la mano Cinco cartas escritas por los ancianos Una decía que a cualquiera no le estreche la mano Porque guerras van guerras vienen No piensen que tengo miedo que me suenen Entra en el juego un bombazo De una nueva de acaso El mundo ando que me atraso La mía La F es sombra new La muña verde como un azul Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos por regolor Arrebatado dando vueltas en la hipesta Arrebatado dando vueltas en la hipesta A los míos tengo una rubia Que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Conmigo una rubia Tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con que romper Pero no pueden con mi bum 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 Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi bum 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 Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde tiene un par de botellas y ahora cama la carete Yo también tengo una hipesta Y la tengo polestia con to' a mi shorty Dejamo' el miedo en la cabeza Cuidado' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién me dio polestia Convertimos el hotel en un putero 24 horas pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Camilo Truck La Audidad Adentro de esos labios baby, déjame preso Te abro las dos www.quesopapanamar.net Me gustaría Comerte el día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Quiero acuerdar mi amor Que no se contigo Tengo como la pasamos Tengo nieve por cintas Tengo nieve por cintas El cielo de madrugada tapando tu mirada Para meterte una foca y garnatada Soy el dedo gordo de mi papá tapando el sol Y llamándome para ver un partido de béisbol La última casa con baldosa fue la de nosotros Tenía un sueño y ahora estoy cumpliendo otro Vi las lágrimas de mi cucha Porque la felicidad era mucha Me falla remit Casi que me di por vencido y descansando en la vista Escuché una baloneta Te insista, tú eres mi bombón de azúcar Tantas cosas juntas que salen desde el que la seguí Ahí estás tú en los caseros En el centro a ver tan largo, tan suelto, tan bello Yo te pongo un ciego Intente resolver la raíz cuadrada de tanta hermosura Eres incalculablemente única Cuando creo que ya te tengo el resultado a mi me falla Multiplico cada brazo y me falla Nos divide la distancia y me falla Cuando sumo tú me arrestas las fallas Como ser humano no soy perfecto Y sé que no existe pretexto Fui como un examen en blanco Nunca resolví lo aprendido todo Me falla Cuanto me falla Siempre me falla Dímelo chamamo Intente de todo por recuperar lo nuestro En pocas palabras corazón dispuesto Yo no sé si tú vas a escúchame en esto Pero ando que mi orgullo lo secuestro Yo estoy llorando como niño cortetita Y pa' robarte un beso usando palabras bonitas Me volvamos como a la primera cita Y date prisa que esta rosa se marchita No me condenes a sufrir por un amor que vale la pena Luchar por ella en el momento en que se va Si te fallé pido perdón en la canción Pero te explico me tentaba la soledad Debajo el cielo pa' que camines sobre las nubes Hablé con Diosito porque necesito que me ayudes Y cuando pienso que ya te convencí lo suficiente Me hablas tu subconsciente En serio Yo sé que tus labios conmigo quieres Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia En serio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Que le pongan música a la boca y botelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En busca de un jangueo Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco En busca de un jangueo En busca de un jangueo En busca de un jangueo Tú lo ves que roncan duro pero copian chi Le gustan las mujeres y también sacan chi Y tú lo ves que tiran malas pero copian chi Tienen cara de malos pero copian chi Tú lo ves que roncan duro pero copian chi Le gustan las mujeres y también sacan chi Es que se ronan cual de fuera el payaso Payaso Tengo una lluvia dame Residentias que me van a tirar A dan curando por su madre que no van a fallar Pero de mano cruzadas con ellas no me voy a quedar Yo 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 Seguimos Everde DOT Si o que TW T D K-RO Camilo Track, la unidad Tengo una lluvia de amenazas que me van a tirar Andan jurando por ti Javier, 507 Con ellos no me voy a quedar Así como viene el arma Tengo una lluvia de amenazas que me van a tirar Choquen de frente, aquí no se da ningún paso atrás Como tan claro conmigo lo tienen que pensar Se les manda descansar Mami, que todo fluya Si tú quieres hacemos que El cuarto se destruya Tu boca siendo bulla y tu mirada macabulla Que fluya Si tú quieres hacemos que El cuarto se destruya Tu boca siendo bulla y enrolace Barbie como tu materno hace Mucho gusto, soy el tren del cassette Tengo mis cuarentenas de plástico Y ahora que no se me lo me ve negro mate Yeah Tú te vas a decir como el atardecer Que solo la llame, perrola y prender Que ya no cae en nada Pero yo le estoy cayendo bien Tú te vas a decir como el atardecer Que solo la llame, perrola y prender Que ya no cae en nada Pero yo le estoy cayendo bien Sigue con tu vida No quiero que llores Puede que la soledad te igual te abandone Lo que me hiciste con él no demores La infidelidad no se cura con flores Aunque el tiempo pasa Producciones Ortega 507.com Seguimos en la vanguardia Recuerdo le soy fiel Pero háblale claro No lo enamores con tu descaro Lo que me hiciste a mí A este lo harás Otro como yo no vas a encontrar Háblale claro No lo enamores con tu descaro No, no, no Lo que me hiciste a mí A este lo harás Otro como yo no vas a encontrar Tu mamá pone a tu misha a cantar Dígale que no haga eso Ella no puede tener a tu tonton preso Tú sabes que mi mamá te tiene un queso Te juro que no entiendo Tu mamá pone a tu misha a cantar Dígale que no haga eso Ella no puede tener a tu tonton preso Si sabes que el DJ yo a ti te tiene un queso Te juro que no entiendo Permíteme explicarte En estos momentos no sé si tú comprendas Lo mucho que tú vales Tú eres un tesoro mi amor Por fa déjame mostrarte Lo que tengo para darte Tu carita es un arte Tengo unas ganas infinitas de amarte Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Baby Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Fíj Por fa déjame mostrarte Lo que tengo para darte Tu carita es un fiesta Tengo unas ganas infinitas Ey Tú eres como Netflix, tienen que mirar Si te sube mi historia, tú te va a virar El culo hecho, pero el movimiento es natural Este perro es como profi, te pone a sudar Algarete Algarete Bien, Algarete Julo pa' atrás, vamo' a ver si le metes Algarete Julo pa' atrás, vamo' a ver si le metes So sorry Tú eres necessary Si no mueves por aquí no hay party Ella lo menea como Tony Yo quiero lo mismo con tu lugar Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yeah, la disco está encendida Tremenda nota Y ella no se mezcla en la roca La chica super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami, tú estás Ey, treinta mil pistas, Loli y Tucci Tu novio no valen ni la cuchi Se parece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento Vamo' pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro No, no, no Ey, soma, no, no, no Ey, soma, no, no, no Ey, soma, yo no gozo No, 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 no Ey, soma, no, no, no Ey, soma, no, no, no Ey, soma, yo no, no, no Ey, soma, yo no, 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 no Únicamente reventándome el ser Me dice, soma, yo no gozo No me pone, no me deja ni ser Pa' tala, papi, yo Camilo Track Laudidad Repito, papi, yo no gozo Desarrolla, soma, papi Ando sin ganas de volver Ey, porque con ellos no, no gozo Témate rapidito el entresale Los cristales te ponen loca Tu gamito sale No te gustan los tímidos Te gustan chacales Por ley y por deportes Ese pum pum hay que dale La casa de flacera, aquí mis deseos Me pongo caliente cuando veo tus videos Es que cham, mami, extraño ese culeo Extraño ese culeo Uh, uh, uh Ey, soma, no, no, no Ey, soma, no, no, no Ey, soma, yo no gozo No, no, no Ey, soma, no, no Ey, soma, no, no, no Ey, soma, no, no, no Ey, soma, yo no gozo Y yo sé Que a ti te gustan mis meneos Que te monte en el trineo Y que te jale por el peli Y yo sé Que no te gustan los labreos Que tú estás por el frenteo, mami, por lo que veo Y yo sé Que a ti te gustan mis meneos Que te monte en el trineo Y que te jale por el peli Y yo sé Que a ti no montan los abeos Los corollas Ni los ferreros Tú un bebé en Jurapeo Yo sé El amor soy ateo Lo bonito se pone febe Que si con alguien yo la veo A otro que lo coja de pendejo Pupido, dame disculpa Pero usted se me va pa' la chucha Ey, de los errores aprende Recibe el producto rápido Se vence Al amor no le meto a mente Y me disculpa Pero usted se me va pa' la chucha De los errores aprende Recibe el producto rápido Se vence Al amor no le meto mente ¿Quién a los hombres? Puerto Rocco Ya la mujer es imbecila Y no la culpa es que cualquiera va a caer Yo, 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 yo.. Pa, 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 pa Tiene a los hombres puertos locos A la mujer Quesopapanama.net Número 1 En YouTube Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar por el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Tierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar por el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Tierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Ella calla y te no le gusta adaptar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza, viene en cosas, van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan, vivir feliz es su plan Entrega lo que le dan, buena y mala, ying yang Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas La nena abrió los ojos Y se llenó de antojos con Son rotos, oye, ella quiere rumbear Camilo Track Laudidad Y aleja que ni un hombre la vuelve Javier 507 S Ahora le encanta el psicotrópico El horario gótico Hablan de ella como cualquiera Pero eso no se lo come cualquiera Lo suyo no quiere novio Tan llena de odio Aburracía de tantas penas Yo de ella, yo de ella, yo de ella, yo de ella Pat, 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 pat Pat, 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 pat ¡Suscríbete al canal! 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 Dice Kirsa que la coja con calma, que allá afuera se empareja las balanzas Y él no sabe si te estás portando mal Lo que pasa es que tú tienes historial, y eso es lo saber Es que está claro que te portan mal Y está en la calle, yo está mal yendo pa' esta conversación Qué locura con el guay, amenazadera por su magia Yo no tengo tiempo pa' fallir, le meto una en el pecho, blu Qué locura con el guay, amenazadera por su magia Yo no tengo tiempo pa' fallir, le meto una en el pecho, blu Yo tú metes el dedo en el proveedor, y también está la luz selector Pa' cagarme en la vida, bro, que la quiere romper, que a mí no me ronque Quiere regalarte, te secuestramos y vamos a gozarte Tortura hasta que tú cantes, en un video antes de matarte Bien que lo busco marihuana pa' la mente, intenta Tú tienes miedo, que a tu novio le pegue Tú tienes miedo, que a tu novio le pegue En la luz de bandida, bandida, cabrón, no se le Yo digo más que tú, yo puedo hacer que ella te entregue Y mientras yo triplico, tú te quedes sin papeles Sé que te duele, a muñequitos hueles Ese muñeco no quiero hacer yo así que ando con mi lele Por si hay que meterle, mis balas yo no te perdí Vicios todas son pa' que en verdad tú te quedes Y si quieres regalarte, te secuestramos y vamos a gozarte Tortura hasta que tú cantes, en un video antes de matarte Bien que lo busco marihuana pa' la mente Inteligentemente este relato un delincuente Pura suma los problemas son frecuentes Y estoy listo pa' chocarlos sin agua y de frente Y caen y caen como muñecos Suena la que tengo, ven yo mismo se la meto So money baby, en la nube están los cadetos Ya los yeyes matan, no solo son los del ghetto Money fall on you, banana fall on you, brother fall on you Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you Cause love me love you too Are you done talking? Tell me baby are you done talking Yeah, are you done talking Tell me baby are you done talking Yeah, are you done talking Tell me baby are you done talking Yeah, are you done talking Tell me baby are you done talking Yeah, yeah, yeah Mami, mami, mami Mami, yeah Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia Yo, yo, yo Tío, yo, yo Tengo, yo tengo Tengo ganas de besarte Cansado de desearte, mi amor Pero no puedo amarte Tengo a mi esposa Que es de lo mejor Y yo no Pienso arruinar mi relación Yo no sé cuál sea tu misión De repente le chateas a mi amor Y yo como Kato Y a ti grande no es que tenga miedo Eres caliente cualquiera mete dedo Que mi vida esté pasando pena Yo no quiero por ti Yo como Kato Y a ti grande no es que tenga miedo Eres caliente cualquiera mete dedo Que mi vida esté pasando pena Yo no quiero por ti Y si un día llego a morir Sé que me iría feliz Porque a ti yo te conocí Tú eres todo para mí Y si un día llego a morir Sé que me iría feliz Porque a ti yo te conocí Tú eres todo para mí Y de día a día tú eres mi sol Y de noche eres mi estrella Que no tengo castillo Pero eres mi princesa Y si yo me pierdo Siempre me encuentras Y si yo me alejo Siempre estás cerca Pues Dios te mandó a cuidarme Mami tu belleza es un arte Nunca dejaré de amarte Pa' placer claro Eres como mi A-A-G De puta es porque no salgo contigo Ni pa' el mall Pero es que los enemigos por ahí quieren Dame don y dime guío Sé que en dos semanas visitaré el frío Yo estoy contento de tener un pasado manchado Pero lo que quiero es tenerte a mi lado Lo bueno y lo malo Lo hemos superado Y no me perdono Si por mí algo te va a pasar Y todo es por la culpa de tu mamá Que te puse en planes Que no quiere que te pongas iniciales Tengo mucha sal que tomarme sale Todo es por la culpa de tu pie Que los bochinches la afectan Y no quiere que yo te vea Todo es por la culpa de tu mamá Que te puse en planes Que no quiere que te pongas iniciales Tengo mucha sal que tomarme sale Todo es por la culpa de tu pie Que los bochinches la afectan Y no quiere que yo te vea A mí me gusta Every time you look at me That way A mí me gusta You don't do anything to me Every day A mí me gusta En cada detalle que te da Cambio, truck La audidad A mí me gusta A lot of crew DJs A new face www.quisopapanamar.net A mí me gusta A mí me gusta Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te guato un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos pa'l tour Singapur 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 La vida en Singapur Baga tanga una hatea. Si vangajate una pinta nueva. Baga tanga otra. Y andes loquera. Baga tanga otra. Tienes tu cartera llena. No le pagas llenas porisito, esto es vivo a suena, si vangajate una pinta nueva. Baga tanga otra! Y andes loquera. Baga tanga otra. Tienes tu cartera llena. No le pare a la pobrecito que tipo suena monta todo, monta, 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 mont Quítense Y no te voy por ahí Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami got a body so insane How you fit that ass in them little jeans Bound, bound, bound to the beat 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 Ay, big racks, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big lock, keep a header away And my paycheck, so cray cray Bounce on my lap, make it drag Cambio truck, la unidad Like a popa and a bar like a athlete Only one beat All these bitches can't have me Mr. Big shot Game on lock She want to give me top Braid it on top Bend it over Make that ass pop Make that ass drive Don't stop www.quesopapadamap.net No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Ese culo tiene plástico, pase un tobogán Takashi Murakán, pregunto a Chichingán Los brasiles, los panties, los pelos Gucci Gang El último que se pasó en dos semanas Lo mataron un Richard Miller en la muñeca Demasiado Mercy Cuando la mujer en un Lamborghini la hará Mercy Flipa, flipa, en una motoneta Ando con el blue y la jugo ahí en el reto Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Producciones Ortega 507.com Seguimos a la Manu Guardia No pares de moverlo Yesopapanamá.net Número uno El YouTube No pare de moverlo No pare de moverlo La Cruz DJ La New Face No pare de moverlo Camillo Track La Odidad Con más te le enseño Como quieras hacen un tollo Y la mujer de un ser Javier 507 El Hick and Ricks El Alfa Y los Tigres que ustedes admiran Son fanáticos mía Chá Javier 507